Que yo no le he quitado la vida a nadie, que yo no he intentado quitarle la vida a nadie, que yo no he drogado a nadie, que yo no he violado a nadie y que yo no le he puesto ropa de gogadín a nadie en sus órganos genitales. Y siento mucho el dolor que pueda tener la familia de Marta por no haber encontrado el cuerpo, pero mire, yo dije lo que ocurrió con lujo de detalle. Termina el juicio por el asesinato de Marta Calvo. Estas serán las declaraciones de Jorge Ignacio Palma, el presunto asesino de Marta Calvo y de otras dos jóvenes. El acusado ha negado, como ven, todos los cargos. Ha llegado el día. Las fiestas de los San Fermines de este año 2022 llegan a su fin. Con dos minutos y dieciséis segundos, el segundo encierro más veloz, ha dejado hoy un balance de seis heridos, uno de ellos por hasta de toro. Penny Mordan se postula como la primera sustituta, la primera opción para sustituir a Boris Johnson, la secretaria de Estado de Comercio, la última en presentar esa candidatura, ha dado la sorpresa que tanto intuían. Y en el tenis, Nick Kirios ha sido sancionado con varias amonestaciones por cometer vejaciones en el último partido contra Novak Djokovic en presencia de la familia real. Buenos días, hoy es 14 de julio y arrancamos el informativo matinal con muchas cosas que tenemos por contarles. Termina el juicio por el asesinato de Marta Calvo. Jorge Ignacio Palma, el acusado, ha negado por todos los medios que haya matado, violado o drogado a nadie. Se le atribuyen además siete delitos por abusos sexuales a otras jóvenes. Que yo no le he quitado la vida a nadie, que yo no he intentado quitarle la vida a nadie, que yo no he drogado a nadie, que yo no he violado a nadie y que yo no le he puesto ropa de cocaína a nadie en sus órganos genitales. Y siento mucho el dolor que pueda tener la familia de Marta por no haber encontrado el cuerpo, pero mire, yo dije lo que ocurrió con lujo de detalles. Más han sido sus declaraciones en sede judicial. María Moral, ¿a qué pena se enfrenta? Pues Andrea, el presunto autor de los hechos se enfrenta ya a la prisión permanente revisable, pero cabe destacar que la Fiscalía pide para él 120 años de cárcel. Además, su abogada ha firmado que no existe ni una sola prueba contra él. El jurado popular, que está formado por nueve ciudadanos, deberá decidir el próximo lunes si el presunto autor de los hechos es culpable o, por el contrario, es inocente. La madre de Marta Calvo ha vuelto una vez más decepcionada a su casa tras no obtener el paradero de su hija. Pensó que Jorge Ignacio podría acabar confesando dónde se encontraba el cadáver, pero finalmente esto no sucedió. Y nos vamos ahora a Melilla. El Consejo Nacional de Derechos Humanos de Marrocos acusa a España de no haber auxiliado a los heridos en la Bahía de Melilla. Pues sí, Andrea, es una de las primeras conclusiones que el Consejo Nacional de Derechos Humanos presentó este mismo miércoles en Rabat. Recordamos que esta tragedia provocó al menos la muerte de 25 migrantes. La presidenta del organismo explicó que, según afirman varios testimonios, concretamente hablamos de las ONGs, las autoridades españolas habrían utilizado violencia y no habrían asistido a los heridos. Además, concluye esta presidenta diciendo que en el momento de la estampida las puertas de acceso al paso fronterizo estaban totalmente cerradas, pero la responsabilidad de las autoridades era abrirlas. Y en Política Nacional, el 13 de septiembre, es la fecha que pone el Partido Socialista del Consejo General del Poder Judicial para renovar el Tribunal Constitucional. Esta nueva enmienda pone un plazo de tres meses aproximadamente para el Consejo General del Poder Judicial, para que nombre así a dos magistrados del Tribunal Constitucional que le corresponden. Cuatro de los doce componentes de este Tribunal Constitucional del que les estamos hablando deberían haber sido sustituidos el pasado 13 de junio, pero esto no fue así. Así que con este cambio legal deberían ser nombrados los nuevos magistrados antes del 13 de septiembre, un plazo, como les veníamos diciendo, de tres meses. Además, Unidas Podemos y varios de sus socios ya han sumado varios votos suficientes para sacar adelante esta reforma que se vota este mismo jueves en el Congreso de los Diputados. Y España continúa sumida en una profunda ola de calor con temperaturas extremas. ¿Pero qué es realmente lo que están provocando estas temperaturas, Marta Borrego? Pues se llama cúpula de calor y actúa como un fenómeno de olla express que refuerza y retiene las altas temperaturas tal y como vemos en pantalla. Este fenómeno se genera cuando las altas presiones se sitúan sobre una región y evitan que el aire caliente de la superficie suba, de forma que lo atrapa como si estuviera en una cúpula. Funciona realmente como una tapa de una olla que atrapa el calor y lo mantiene. Y Pamplona dice ya adiós a sus fiestas. La ganadería de los Miura ha sido la encargada de cerrar este octavo encierro, un encierro rápido y también unido. Sí, Andrea, hoy 14 de julio Pamplona podrá descansar de nuevo. Después de nueve días sin parar de fiesta, el octavo encierro termina hoy. Ha tenido una duración concretamente de dos minutos y 16 segundos, siendo este el que más rápido se ha realizado. En cuanto al balance, hay que destacar que ha habido seis heridos y uno de ellos ha sufrido una contusión genital leve por hasta de toro. Desde el lanzamiento del chupinazo pudimos apreciar a cientos de personas reunidas en la plaza del Ayuntamiento de Pamplona. Hasta hoy han pasado siete encierros. Unos encierros especiales después de dos años del parón debido a la COVID-19. Y en Internacional, Putin parece no tener fin. El gobierno ruso ha hecho nuevos llamamientos para reclutar voluntarios para nuevos batallones. Sí, según un grupo de expertos estadounidense, podría haber ordenado a varias regiones formar distintos batallones de voluntarios para así poder conseguir a más personas que luchen contra esta invasión de Ucrania. Un llamamiento que prevé y que quiere que no se interprete como una movilización basada en el servicio militar obligatorio. Según afirma este grupo de expertos del que les estamos hablando, los medios rusos ya han hecho saber que los funcionarios de cada región reclutarán a personas de aproximadamente 50 años. Todos ellos, cabe destacar, que tienen un contrato de una duración de seis meses y además, percibirán un salario en promedio de 220.000 rublos a 350.000. Nos vamos ahora a Inglaterra. Penny Mordham se posiciona como la primera opción para sustituir a Boris Johnson. Sí, la secretaria de Estado de Comercio ha sido la última en presentar su candidatura. Una sorpresa que cabe destacar que todos ya intuían. Las encuestas, es verdad, que la posicionaban en cabeza, pero finalmente se ha llevado el primer puesto el exministro de Economía, Risi Sunak. En el año 2019, siendo Teresa May la primera ministra, Mordham fue la primera mujer en ocupar este cargo de la ministra de Defensa. Johnson, es verdad, que la mantuvo en el Ejecutivo, pero hay que destacar que la relegó a puestos menores. Cabe destacar también que antes de la dimisión del primer ministro británico, Boris Johnson, estaba y está al frente de la Secretaría del Estado de Comercio Internacional. Y en los deportes, el FC Barcelona ha empatado en su primer encuentro de la pretemporada. Marta Borrego. El conjunto azulgrana empezó anoche en los partidos amistosos ante la Unión Esportiva Olot, partido que terminaba con el empate 1-1. Pablo Torre debutó como incorporación a la plantilla como centrocampista, junto al nuevo fichaje que sí. Ambos mostraron las mejores ocasiones del partido, pero fue Aume Bayan quien colocó el gol para los culés en la primera media hora. Xavi Hernández, como entrenador, está contento por la vuelta de sus dos estrellas, Ansu Fati y Rafinha. El Barça se dirige ahora a Estados Unidos para empezar la gira americana con el Inter de Miami como primer rival el 19 de julio. Y en tenis asciende a 4.000 dólares la multa para el tenista australiano por los actos de vejación que cometió en el partido final contra Djokovic en presencia de la familia real. Wimbledown ha publicado las sanciones del torneo tras la final y entre las faltas cometidas el australiano exigía a un juez que echara a una señora del público acusándola de estar borracha. También tuvo una falta de respeto hacia la organización del torneo inglés que exige llevar equipación blanca cuando él usó una gorra roja durante la ceremonia de entrega de trofeos. Y en atletismo vuelve el campeonato mundial este viernes 15 de julio a la pista de High War File en la ciudad de Eugene, Oregón. Después de tres años se celebra en Estados Unidos que es el país que acumula más títulos de oro. Nuestro país se llevó en la última edición de Doja en 2019 la medalla de bronce a manos de Orlando Ortega que no participará en esta nueva edición. España este año lleva 56 atletas que nos representarán en 26 pruebas de las 49 que tiene el torneo mundial que terminará el 24 de julio. Y en la previsión meteorológica Marta tendremos por fin ese ansiado bajada de las temperaturas. Las temperaturas máximas siguen ascendiendo en Galicia, Extremadura y Castilla-La Mancha pero descienden en el área cantábrica. El resto de la península seguirán altas y con cielos despejados pero podrían aparecer algunas nieblas costeras en Asturias, Galicia y Melilla y algo de calima en el noroeste peninsular y Canarias. Los intervalos de viento fuerte de Levante seguirán predominando en el estrecho y podremos ver vientos alicios en el archipiélago canario. Esto es todo por el momento les informamos de toda la actualidad como siempre aquí en Mundo Televisión. Mundo Televisión. Mundo Televisión. Mundo Televisión. Mundo Televisión.